Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si me echasteis de menos durante la última semana, pero ya estoy de vuelta de vacaciones para informaros de la actualidad del videojuego. Como cada comienzo de semana nos centramos en la actualidad y en las noticias relacionadas con los eSports. Durante los últimos días se han celebrado varias competiciones de peso y vamos a repasar sus resultados y revivir sus mejores momentos, momentos como este. Estaban tan agotados que ni ganas de celebrarles quedaban. Seis horas duró la final del All-Star de League of Legends por regiones que enfrentó al equipo de la LPL, compuesto por los mejores jugadores de la región china, y la LMS, formado por los más destacados de Taiwán. Se llevaron el trofeo los chinos en una final que no tuvo sabor a All-Star, distendida y relajada, sino a final de un mundial. Se fueron a la quinta partida y cada una se disputó al máximo, ofreciendo un largo espectáculo para el público y extenuante para los contendientes. El equipo chino ofrecía el trofeo a Uzi, vencedor en este All-Star, por partida doble. El AD Carry de Royal Never Give Up ganó también en la categoría 1 contra 1 en una final que disputó contra Yersen, midlaner de Team Solomit. Uzi revalida así el título que ya conquistó en la anterior edición. Este All-Star, celebrado en Los Ángeles, ha vuelto a demostrar el dominio de las regiones asiáticas en la escena competitiva de League of Legends. Comenzaron el año con el pie izquierdo, pero los chicos de SK Gaming han conseguido volver a empastarse y ya en la segunda mitad de este 2017 ha resultado muy exitosa para los brasileños. Este fin de semana se convertían en los vencedores de la ESL Pro League Season 6, tras vencer a uno de los equipos más fuertes en el panorama del FPS de Valve, FaceClan. Entre los dos rosters, los equipos han aparecido en 15 grandes finales a lo largo del año, enfrentándose cara a cara en tres de ellas, en las que siempre se impuso SK Gaming. La gran final, sin embargo, se abrió a favor de Face en el mapa inferno. Uber Pass también comenzó del lado de los europeos, pero pronto SK supo tomar el control. Los brasileños aplastaron a Face también durante la primera mitad de Mirage, que terminó con un 13-2 en el marcador. En la segunda mitad, Face hizo una buena actuación, pero en Train, mapa que resultó definitivo, los brasileños firmaron la victoria. Así, con un 3-1, SK se reafirma como el mejor equipo del mundo de CSGO a día de hoy. Y se lleva los 225.000 dólares del primer premio. Este fin de semana en Bilbao se ha celebrado el Fan & Sirius, que ya se ha convertido en uno de los festivales de videojuegos con más peso del panorama español. Allí han tenido un espacio los eSports. Se ha celebrado el Bilbao eSports Tournament, en el que han competido los mejores equipos de CSGO de España. Se llevó el trofeo KPI tras vencer en las semifinales a G2 Vodafone y en la gran final a G-Bots. El equipo de Canarito, tras un mal resultado en las finales del ESL Masters, conseguía hacer todo el camino en este torneo. Pero en el enfrentamiento decisivo, los chicos de KPI se llevaban la victoria por 2-0. Yo ya estoy feliz, estoy contento. Y bueno, no sé si es momento para agradecimientos, pero es que si no me quema. Tengo un montón de gente a mi club, a toda la gente que me ha apoyado, que no os imagináis el apoyo. Así de emocionado y de agradecido estaba Dallas Homme, tras convertirse en el ganador del ESL Masters de Hearthstone, la liga española más importante del juego de cartas de Blizzard. La gran final enfrentó a Black Hole, el segundo clasificado de la fase regular, con el jugador de Movistar Riders, en una partida de lo más emocionante que se tuvo que ir a la séptima ronda para alzar a Dallas Homme como el campeón de esta segunda temporada. Dos evacuaciones de urgencia en un mismo fin de semana. El Dallas Open, el primer gran torneo de Call of Duty World War II, resultó accidentado. El lugar en el que se celebraba, el K-Bailey Hutchinson Convention Center, tuvo que ser literalmente vaciado en dos ocasiones por motivos de seguridad. La primera fue el viernes, por una amenaza de bomba. Uno de los empleados de seguridad encontró una mochila que aparentemente tenía dinamita en su interior. La policía acudió al lugar y, una vez hechas las comprobaciones, se reanudó el evento. La segunda evacuación, que duró varias horas, fue el domingo por la tarde. Estos incidentes provocaron un retraso en los partidos. Riot ha confirmado de forma oficial que está a punto de lanzar su propio chat de voz para League of Legends. Hasta ahora, los jugadores que querían comunicarse tenían que hacerlo con programas externos al juego. De momento, el chat se limitará tan solo a grupos prediseñados para ofrecer a los jugadores un entorno seguro, entre amigos, vaya. Además, Riot también ha anunciado numerosos cambios para el sistema de grupos de League of Legends. Se irán implementando en un futuro, podéis consultarlos todos a través de su página web oficial. Vamos a terminar con cifras con números de vértigo, los que figuran en las cuentas corrientes de los mejores jugadores de eSports del mundo, o por lo menos de los mejor pagados. No llegan todavía a las nóminas de Fernando Alonso o de un Messi, pero sí se comparan ya con las nóminas de los profesionales del deporte tradicional. Estos son los jugadores mejor pagados del 2017. En el puesto número 1 nos encontramos a Kuroki, el fenómeno de Dota 2, que solo este año se ha embolsado más de 2.436.000 dólares. Le siguen Miracle, Mind Control o GH, todos ellos jugadores del MOBA de Valve, que gracias a su particular sistema de crowdfunding, ofrece premios sustanciosos en sus competiciones. Las bolsas de premios de StarCraft II también son muy atractivas. Y este año, el gran triunfador ha sido el coreano Juntae Jang, que ha acumulado más de 373.000 dólares. En la escena de League of Legends, el rey, para muchos, sigue siendo faker, pero si hablamos de pasta, la corona en 2017 es para Crown. Es jugador de Samsung Galaxy, el equipo que precisamente logró vencer a SK Telecom T1 en los Wolves. Así, Crown se aupó hasta el puesto del jugador que más dinero ha ganado en League of Legends durante el 2017. Más de 300.000 dólares. Está muy lejos, eso sí, de alcanzar la cifra de ganancias de Faker en toda su carrera, 1.161.000 dólares. En el terreno de CSGO, el triunfador en lo económico este año ha sido Kenis. El AWP francés se unió a G2 eSports en febrero y a lo largo del 2017 se ha embolsado 290.000 dólares en premios. Con 286.000 de ingresos en 2017, Formal de Optic Gaming es el mejor remunerado en el terreno de Call of Duty. Y al final de esta lista, pero creciendo de forma meteórica, están las bolsas de premios de Hearthstone. Prueba de ello es X-Hope. El jugador chino ha ingresado en 2017 unos 271.000 dólares como profesional del juego de cartas. En España estamos todavía muy lejos de alcanzar estas cifras, pero lo importante es que poco a poco se vaya profesionalizando cada vez más el sector. Bueno, nos vemos muy pronto con mucha más información de la actualidad del videojuego, pero ya sabéis que día a día podéis estar informados acerca de los eSports en la página de Vandal Sports, en su Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí y hasta que nos veamos, ya sabéis, a jugar sin parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!